Entonces, bueno, ¿quién soy yo? Soy Magenta Luna, trabajo en una empresa que se llama ADEX, la pueden visitar en adex.i Y bueno, básicamente lo que nos dedicamos es a incrementar las ventas de los anuncios en Facebook y en Google mediante inteligencia artificial Yo estoy en la parte de frontend, entonces bueno, no hago inteligencia artificial todavía, espero, espero que pronto Y bueno, pues voy a empezar con un ejemplo de Vuex, entonces no voy a ahondar demasiado en la instalación, digo, es un poco como nivel, digamos, intermedio Entonces, digo, lo único que voy a hacer es explicar un poco cómo está mi configuración, que no es... Ah, claro ¿Así está bien? ¿Sí? Bueno, voy a hablar un poco de cómo es mi configuración, que no es la única Todo, todo, bueno, como todo JavaScript, toda la programación, hay muchos caminos para llegar al mismo lugar Entonces, bueno, voy a hablar de la configuración con la que yo en lo personal me siento cómoda Que es, bueno, está compuesta por empezar de un archivo store dentro de nuestra carpeta source Que bueno, quienes ya hayan trabajado con Vue, saben que bueno, esta es la estructura básica de Vue, ¿no? Nuestro store puede ser así, podemos... se compone principalmente de un objeto llamado store, donde tiene el estado, acciones, getters y mutadores Vamos a hablar un poco de estos conceptos aquí, que es nuestro diagrama de flujo de cómo funciona VueX Entonces, como podemos ver aquí, nuestro componente hace dispatch de acciones Las acciones pueden o no comunicarse, por ejemplo, con una API Y esas acciones hacen commits de mutadores A la vez los mutadores mutan el estado Y el estado hace render de la información que tengamos en el estado Hacia nuestro componente, ¿vale? ¿Para qué usamos todo este relajo? Si a lo mejor dijeran, bueno, pues podemos hacerlo todo esto a lo mejor en un solo objeto JSON Dentro de nuestra aplicación, etcétera Pero cuando tenemos una aplicación muy grande, vamos a extrañar de verdad manejo de estado Entonces, este es como el porqué de usar VueX Porqué de usar manejadores de estado, igual como Redux, como Flux, como VueX, etcétera Entonces, aquí yo podría, por ejemplo, poner tal cual mi estado, mis acciones, mis getters y mis mutadores Pero a mí en lo personal, pues también me gusta dividirlos, ¿no? En dado caso que si yo tuviera, por ejemplo, algún otro segmento de estado Pudiera a lo mejor tener un MainStore 2 Y a lo mejor aquí un Módulos Y digo, me está marcando un error porque no existe esa ruta, pero es como un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera otro módulo del estado, pudiera ponerlo aquí Y mediante el structuring, pudiera ponerlo así dentro de mi Módulo Store 2 Dejalo mi estado Y lo mismo hago con mis acciones Con mis getters Y mis mutadores De manera que si yo tengo una aplicación muy grande Puedo dividir igualmente el estado en varios módulos, ¿vale? Voy a borrar esto porque, bueno, esto ahorita no lo uso Y voy a mostrarles también en qué consiste mi estado, el original Que es básicamente igual, lo mismo Mi estado, que es un objeto con algunas llaves Mis getters, mis mutadores Y mis acciones Ok, entonces, mi estado, como ya dije, es un solo objeto Que contiene toda la información que yo voy a meter en mi aplicación Y este objeto puede ser tan complicado como queramos A lo mejor este key1 va a ser, en lugar de solo esto, no sé Otro objeto con más keys Y a lo mejor este otro Puede ser un array De miles de objetos Por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos acceder Ya sea Bueno, podemos acceder dinámicamente Mediante cualquier componente de nuestra aplicación A cualquiera de estos Fragmentos del estado ¿Cómo? Mediante getters Los getters son nuestra parte más básica De cómo vamos a manejar nuestro estado Y nuestros getters son básicamente funciones Funciones que vamos a decirle Voy a asignarles un nombre Y ese nombre siempre va a recibir el estado Y vamos a retornar ¿Qué parte del estado queremos? Como es un objeto Digamos que queremos state.key A2 Y el índice 3 Por lo tanto, nos regresaría Este objeto ¿Cierto? Vale Entonces, es como muy fácil También Tener Acceder a estos A estos pedacitos De información Mediante el estado Y si los queremos Llamar Bueno, eso hasta ahorita No nos dice como realmente nada De cómo lo usamos Dentro de un componente de Vue ¿No? Si yo me voy aquí En un momento más Les explico Cómo son los helpers De Vue Para obtener los getters Entonces Lo único que voy a meter Dentro de este helper Es mi El nombre de mi getter Que es getHoleState Y getHoleState Me traería Solamente el state Que el state Sería todo esto Me va a traer Todo el objeto ¿Cómo lo ¿Cómo lo veo? Aquí Tengo Si están familiarizados Con los Hooks Con los Hooks Del ciclo de vida De Vue Este es uno de ellos Igual hay en React Y Seguramente también En Angular Debe haber algo parecido Este Este hook Nos dice que Bueno Cuando Cuando yo Cuando el componente Se haya montado Yo puedo hacer Un console.log De mi getter Como Mediante This Punto GetHoleState Y entonces Me trajo Una alerta Porque tengo Un linter Y tengo configurado Slinet Etc Entonces Este Bueno Aquí Mi getter Como podemos observar Ya me trajo Todas mis Todas mis Laves Con Todos los Este Con todas Estas propiedades Que es el objeto Aquí Como no lo he guardado Todavía sale Así como Hello Event Loop Key1 Key2 Key3 Key4 Pero porque Se preguntarán Aquí sale En Key1 Hello Event Loop Si Si aquí Tiene Eso no es un Hello Event Loop No Eso es porque En mi En mi Componente Yo le dije Quiero que hagas Un dispatch Que va a cambiar El valor de Key1 Y el valor de Key1 Va a ser Hello Event Loop Entonces Ese valor de Key1 Yo se lo paso A este valor Que es Message Y nuestro Message Lo está renderizando Aquí en esta En esta porción Mediante Una directiva De View Que se llama VHTML Entonces Bueno Todo esto es Dinámico En reactivo Que es una de las Grandes ventajas De View Que si tú Haces un cambio En una parte Del estado Y está vinculado Correctamente Puede Se va a ver Reflejado En tu componente Y se va a renderizar En automático Que es así como Una de las cosas Que amo de View Por eso es que Hello Event Loop Se está mostrando Aquí Y no Y no nuestro objeto ¿No? Vamos a Voy a ver Si sirve Porque Voy a guardarlo Aquí este Y Voy a guardar Este otro Entonces Recargamos Si nuestro objeto Ok Nuestro objeto Número 2 Ahora si tiene Cinco objetos Que están Un array De cinco objetos Que están vacíos ¿Vale? Y que yo Los puedo modificar En cualquier momento ¿Cómo modifico Un estado? Mediante mutadores Mis mutadores Igual no voy a Hundar demasiado Pero Porque bueno Igual Sería tal vez Una plática Demasiado larga Si no haremos Mucho en eso Pero bueno Los mutadores Son Una Característica Importante Es que son Síncronos Los mutadores Siempre Siempre Son síncronos Y Los dispatchers Que son los que Se ejecutan Las acciones Siempre son Asíncronos Entonces Lo que Aprendí A hacer En la empresa Donde estoy trabajando Gracias a Bueno A mi team leader Es que Siempre Siempre Todos los mutadores Los voy a meter Dentro de acciones Dentro de un dispatcher ¿Por qué? Para que podamos usar Las ventajas De las promesas De la sincronicidad Entonces Esto no quiere decir Que tú en un componente No puedas Llamar a un mutador Se puede Pero Bueno Por buenas prácticas Y para Aprovechar Características De las promesas Lo hacemos así Como en Siempre Con dispatchers Mediante acciones Asíncronas ¿Vale? Entonces ¿Cómo Hacemos un mutador? Igual Igual sigue siendo Una Una función Que va a recibir Va a recibir Como parámetros El estado Y puede o no Recibir un payload ¿Vale? En este caso Mi mutador 1 Muta Mediante View.set Que es un Un método De la librería De View Muta el state Y muta Dentro del state La propiedad Key1 Y le mete Lo que va a sustituir Aquí es State Key2 Que sería Este Vamos a probarlo Ahí está Es este Solamente lo cambiamos En un lugar Y cambia Automáticamente ¿Vale? Y que bueno Igual Aquí Si vemos Nuestro Console.log De un estado Entonces Nuestro Key1 Ahora sí Tiene Una llave Que se llama Key23 Con un string Vacío Nuestro Key2 Es Hello Event Loop Y Nuestro Key3 Tiene Igual Un string Y Key4 Otro string ¿Vale? Igual Podríamos Por ejemplo Poner un input Que cambiara El valor De nuestro Key1 De nuestro Key2 Etcétera Y se Se actualizaría Automáticamente También Entonces Ahora ¿Cómo Le hago Si dije Que los Mutadores Igual No me Van a Dar las Características De De Las promesas Y yo Las quiero Usar En mi En mi Componente ¿Cómo Le hago Si mis Mutadores Son Síncronos? Bueno Pues vamos A usar Las acciones Que las Acciones Son Como les Dije Hace Rato Asíncronas Para Esto Usamos Nuestro Igual Siguen Siendo También Igual Sigue siendo Una Funciones Siguen Siendo Funciones Y lo Único Que cambia Es que Le podemos Poner La palabra Async Lo que Nos va A permitir En dado Caso Meter Aquí Por ejemplo Await No Y entonces Esto Se va Esperar A que Tengamos La resolución De este De esta Línea Para poder Avanzar A los Demás Etcétera Si es que Así lo Quisiéramos Y entonces ¿Qué es lo Que recibe Este Action Para funcionar? Recibe Un Contexto Como primer Parámetro Recibe Un Contexto Y ese Contexto Es lo Mismo Que si yo Hago un Destructuring Que puede Ser Commit Dispatch Y No me acuerdo Cuáles otros Hay Pero bueno Y estos Los Destructuro Del Contexto Ah claro Exacto Gracias Entonces Esto es Exactamente Lo mismo Que si yo Lo Como yo Lo tenía Destructurado Desde Acá Es exactamente Lo mismo ¿Vale? Podemos usar Todas las Funciones Que están Dentro Del Contexto Ya Directamente Aquí Y bueno Pues es Básicamente Como ustedes Quieran Y para Usar Nuestros Mutadores Dentro De Un Dentro De Una Acción Lo que Hacemos Es justo Esto El Commit Que si Regresamos A nuestro Diagrama Vemos Que Las Mutaciones Se Laman Mediante Commits Las Mutaciones Se Comitean Las Acciones Se Dispatchan Y Los Mutadores Mutan El Estado ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que Va a hacer aquí Nuestro Commit? Va a llamar El Mutador Mutate Key Que es Este Y Le va a Pasar El Payload Con el Que va A Reemplazar El Key 2 O Lo Que Nosotros Queremos Poner De Aquí Digamos No Se Se Me Antoja Aquí Por Ejemplo Poner En Este En Este Array Tal Vez Una Lista De Nombres Vamos A Ponerle Juan Magenta Pablo Por Ejemplo No Entonces Si yo Aquí Tuviera Por Ejemplo Un Aquí Ya Tengo Aquí Mi Mensaje Pero Quiero Hacer Una Lista No Entonces Bueno Voy a Hacer Una Lista Con Un Otro Otra Directiva De View Que Se Lama Before Entonces Voy a Meter Digamos Item In Key 2 Y Aquí Voy a Meter Mediante Esta Estructura El Item Bueno Y Como Como Lo Meto Aquí Este Voy a Meter Dentro De Mi Data Voy a Meter Un Kit 2 Que Va A Ser Por El Momento Un Objeto Vacío Este Lo Voy A Meter A Un Objeto Para Que Funcione Ok No Ay Perdón Este Bueno Me están Dicen Que Tengo Como Ya Muy Poco Tiempo Pero Bueno Básicamente Lo Que Lo Que Quería Llegar Es Que Bueno Igual Podemos Acceder También A Arrays Objetos Etcétera Dentro De Nuestro Template Y Lo Más Importante Que Yo Quería Llegar A Acomodar Este Ejemplo De Cómo Podemos Mediante El Estado Obtener Nuestra Información Y Utilizarla Dentro De Cualquier Componente Que Nosotros Tengamos En Vue Entonces Si Aquí Ya Nuestra Lista De Componentes Se Hizo Demasiado Grande Y Tenemos No 30 50 100 Componentes No Se Depende De Que Tan Grande Es Nuestra Nuestra Aplicación Que Queremos Hacer Entonces Bueno Pues Es Como Muy Fácil Mediante Vuex Acceder A Toda Esta Información Y Render Y Transformarla O Transformarla Como Los Getters Se Meten Dentro De Las Propiedades Computadas De Nuestro Componente Y Lo Que Hacemos En Bueno Lo Que Yo Aprendí A Hacer Es Que Tenemos Nuestro Map Getters Destructurado Y Dentro De Este Map Getters Meto El Array Con Todos Los Getters Que Yo Tenga Declarados En Mi Estado Pueden Aquí Haber Miles De Getters Todos Los Que Necesitemos En Igualmente Los Declaramos Dentro De Un Array Y Igual Podemos Tener Todos Los Actions Que Queramos Entonces Bueno Esta es Como Una Era una Aproximación Lo que Quería Como Mostrarles Y Bueno Pues Ya Creo Que Aquí Terminaría Un Poco Esto No Si Alguien Tenga Alguna Duda Dime Ok Para Una Pregunta Tenemos Tiempo Ajá Dime Ok Si Si Me Pregunta Que Si Bajo Mi Experiencia Que Es Lo que Me Aportó Vue En Comparación Con Otros Frameworks Entonces En Ese Que Sentido No Puedo Realmente Yo Decir Mucho Porque Bueno Yo Empecé Con Vue Tengo Apenas Un Año Programando En Vue De De Tengo Apenas Un Año Programando Gracias 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 Y Este Pues Es Básicamente Mi Primer Framework Lo Que A mí Me Me Gusta Muchísimo De Vue Es Que Es Fácil De Aprender Y De Que Es Bueno Lo Que Presume Mucho Desde Su Página Que Es Progresivo Tú Lo Puedes Instalar Desde Una Librería Así En Mediando Un CDN Y Solamente Hacer Uso De Las Directivas Y De Las Ventajas De Hacer Single Components Single Components Con Todo Nuestro Con Nuestro Template Nuestros Scripts Y Nuestro CSS En Un Solo Archivo O Lo Puedes Hacer Tan Grande Como Angular Ya Usando Pruebas Unitarias Type Script Etc Es 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 De Las Partes Que A Mí Me Gusta Mucho De Vio Y Ya Y Pues Gracias Gracias